¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar otras imágenes más de Transformers Kingdom World for Cybertron Rodimus Prime y bueno, acá podemos ver en modo robot a este Rodimus Prime precisamente esto es, precisamente viene de una revista japonesa vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos verla, ahí podemos verlo ahí podemos ver cómo son sus diferentes modos alternos bueno, ahí podemos verlo, como todos sabemos es un camión camper estilo Hot Rod Cybertroniano y ahí podemos verlo también en su modo automóvil Cybertroniano, en su modo de vehículo armado y bueno, ahí pueden notarlo también en su modo de base de combate, en su base de lanzamiento todo lo que entienden de esta figura y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao